En este video te voy a enseñar a como ganar 3000 dolares gratis todas las semanas de tu vida por internet Check it out Hola te saluda Franco Dorival con Imperios Digitales Y si es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida Y te invito a que te suscribas en el boton de abajo Y actives las notificaciones para que seas el primero o la primera en recibir todos nuestros videos que publicamos semanalmente Si, videos que te enseñan a como ganar mucho dinero por internet Y si tu eres de aquellas personas que quiere aprender a como generar miles de dolares todas las semanas de tu vida Tengo una nueva estrategia donde te voy a enseñar a como ganar dinero Que literalmente puede ayudarte a vivir de internet Inclusive si tu quieres dedicarte a esto lo puedes hacer todos los dias de tu vida Y voy a enseñarte mis resultados para que de antemano veas que Primo Franco aplica lo que enseña Estamos en mi computadora y dentro de Google Como puedes ver he tipeado Washington DC que es donde me encuentro actualmente Puedes ver que son las 11 y 19 de la noche Puedes ver el día, la fecha exacta Vamos a darle click aquí al botón de refrescar para que veas como salta la pantalla Y ya son las 11 y 20 de la noche Voy a traducir todo esto a nuestro español castellano Y puedes ver que son las 23 horas con 20 Vamos a ir rápidamente a una de mis billeteras virtuales Para que puedas ver exactamente cuánto dinero he ganado el día de hoy Puedes ver que aquí abajo dice 23 con 20 Igual que Mr. Google Quiero ser totalmente transparente contigo Como siempre Primo Franco Mostrándote desde dentro de sus cuentas Para que veas cuánto dinero factura con su imperio digital El día de hoy he ganado 3.299 dólares americanos El día de ayer gané 500 dólares Y esta solamente es una de mis fuentes de ingresos por internet Si le doy click aquí a mi nombre puedes ver que las opciones cambian de color Pero no solamente eso Sino que si le doy click a cada una de estas opciones aquí arriba En pagos, saldos, clientes, productos, informes Puedes ver que se crea, genera una sombra Si le doy click aquí por ejemplo donde dice más Puedes ver que hay pagos directos Páginas de pago, facturas en línea y demás Si todo esto es verídico Voy a ir rápidamente a la opción para refrescar pantalla Y puedes ver que la pantalla salta ¡Bum! El día de hoy he ganado 3.299 dólares Con mi negocio digital Si, lo que a muchas personas les toma Un mes, tres meses, seis meses ganar A mi me toma 24 horas Ahora si tengo tu atención Ahora si puedo enseñarte a como ganar dinero real por internet Yes, are you ready? Alright, let's go Antes de esto Quiero hacerte saber que tengo un programa avanzado de coaching Si, me refiero a un programa donde Franco Dorival y su equipo de coaches y de expertos Te llevamos de la mano y te enseñamos paso a paso lo único que tienes que hacer Para poder construir tu propio imperio digital De la misma forma que Primo Franco lo ha creado y lo ha documentado a lo largo de los años Dentro de este canal Si es un tema que te interesa Puedes dejar un link en la descripción de este video ¡Perfecto! Vamos con la estrategia rápidamente Quiero que sepas de que en realidad aquí yo no te voy a enseñar A como descargar una aplicación y poder ganar dinero desde tu celular No, aquí estamos hablando de ganancias serias como te acabo de mostrar al principio de este video Desde dentro de mi cuenta Yo te estoy enseñando para que ganes 3000 dólares todas las semanas gratis Con una estrategia completamente gratis Y puedes ver que yo estoy ganando más de 3000 dólares en tan solo 24 horas Eso es muchísimo más que posible siempre y cuando apliques todos los pasos al pie de la letra Estoy dispuesto a hacer lo que sea Lo primero que vas a hacer es vas a venir rápidamente donde Mr. Google Y vas a tipear adcreative.ai Que es esto que está aquí Y es esta segunda opción que dice adcreative.ai O puedes irte a la opción que no es un ad Y es esta de aquí Le vas a dar clic y se abre como puedes ver esta página Puedes ver que esta opción o esta página, esta website, esta plataforma Te ayuda básicamente o ayuda a negocios a que puedan generar más dinero con sus publicidades Con sus campañas de Google Ads Ahora, ¿qué hacen aquí? Utilizan inteligencia artificial Sí, literalmente este bot, podría decirse, ayuda a poder optimizar mejor las campañas de cada una de estas empresas Y así puedan recibir más dinero por el dinero Valga la redundancia que están invirtiendo dentro de Google, por ejemplo Ahora, tú puedes decir, Franco, ¿pero qué? ¿Yo tengo que pagar dinero para hacer campañas? No, no te preocupes, tú no tienes que pagar absolutamente nada Tú no tienes que hacer ninguna campaña, ni mucho menos tienes que tener un negocio Pero quiero mostrarte, esta es la página que nosotros vamos a utilizar Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Y es muy sencillo Puedes ver que aquí, en la parte superior, dice Obtén 500 dólares gratis en crédito para hacer campañas de Google Ads Repito, tú no vas a hacer ninguna campaña de Google Ads Pero quiero que sepas porque esto es lo que nosotros vamos a utilizar para el propósito de nuestra estrategia Puedes ver que esto yo lo he traducido a nuestro español castellano Puedes traducirlo aquí, puede estar en español, en francés y en inglés Entonces ya esto lo acabo de traducir a español Y dice, 14 veces mejores tasas de conversión, creatividad publicitaria con inteligencia artificial Dale a tu negocio una ventaja injusta con creativos, banners generados por una inteligencia artificial altamente entrenada ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Es muy sencillo Te vas a venir aquí al final, al final, al final de esta página No te preocupes por nada de esto en realidad Y vas a darle click a esta opción que dice afiliado Simplemente le das click a esa opción y se abre esta ventana En la cual puedes ver que estas son las ganancias que puedes tener Puedes ganar desde 747 dólares al mes Solamente con 10 inscripciones, ok Que cualquier persona adquiere con tu link afiliado Puedes ganar 7,475 dólares por mes Más mil dólares de bonificación Cuando tienes 100 inscripciones, o sea, membresías pagas Que personas se han inscrito con tu link afiliado Si tienes mil inscripciones pagadas Puedes ganar hasta 74 mil dólares Más una bonificación de 10 mil dólares Esto es todo mensual Y en mi hipotético caso que traigas 5 mil inscripciones pagadas Puedes ganar 373 mil 750 dólares al mes Más una bonificación de 25 mil dólares Renuncio Acá estamos hablando de cosas mayores Vamos a enfocarnos en esta segunda opción Que es solamente 100 inscripciones pagas Eso es todo Y no te preocupes porque voy a mostrarte una fuente de tráfico La cual nadie la está utilizando Inclusive con un hack secreto Para que lo único que hagas es apretes literalmente dos teclas Repito, no, esto no es bait Estoy diciéndote que vas a apretar dos teclas Y vas a poder acceder a cualquier cantidad de tráfico Que nadie más te va a enseñar en ninguna otra parte En YouTube ni en Internet Presta atención y lo mejor de todo es que esto es gratis Gracias a este hombre Una vez que estás acá y ya sabes cuánto dinero tú puedes ganar Sé que muchos de ustedes me dicen Frank, ok, antes que continúes ¿Por dónde me van a pagar? Es muy sencillo Quiero venir aquí a Mr. Google Y tipearlo en español ¿Cómo te paga? Partner Stock en realidad es una empresa Que son socios con este bot O esta plataforma podría decirse Porque en realidad quienes te van a pagar son Partner Stock Y ahora te voy a enseñarte cómo vas a entrar Pero quiero que sepas de que ellos te pagan por PayPal Obviamente o por Stripe Que es la plataforma que yo te he mostrado al principio de mi video Mostrándote mis resultados Que he ganado más de 3 mil dólares en tan solo 24 horas Entonces pueden ser cualquiera de ambas Si en tu país no funciona Stripe Puedes utilizar PayPal que es mundial No hay ningún problema Ahora, Partner Stock Esta es la empresa en realidad con la cual tú vas a trabajar Podría decirse para que ellos te paguen Pero todo viene directamente desde esta página Entonces lo único que haces es le das clic aquí a esta opción Que dice haz de socio Y te va a llevar acá Para que tú te puedas crear una cuenta Ya sea poniendo tu email Poniendo un nombre de usuario o una contraseña Pero en realidad yo lo hago con mi correo de Gmail Para que en cuestión de 2 segundos Ya pueda yo estar adentro Y como puedes ver estoy aquí dentro de mi cuenta de Partner Stock Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Es muy, muy sencillo Simplemente le das clic aquí a esta opción Que dice sí, he leído Y estoy de acuerdo con los términos de servicio Y confirmas para que todas las opciones Obviamente se te puedan enable O sea, puedan estar activas Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Es muy sencillo Quiero que sepas de que tú no vas a copiar Obviamente esta página Este link de esta página Porque es más difícil No es imposible Pero es mucho más difícil Que una persona te compre, ¿verdad? Un producto simplemente por ver una página de ventas Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Cómo nosotros vamos a brindarle valor a esa persona? Muy fácil Vamos a asegurarnos de que esa persona reciba un crédito de 500 dólares ¿Ok? Con Google gratis Entonces, para que las personas puedan hacer esa compra de 500 dólares de Google Ads Podría decirse un crédito Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Le das clic a esta opción Para que se te abra esta página Y lo que tú vas a hacer es Vas a copiar este link Que es para que una persona venga Y se pueda registrar Para ganar esos 500 dólares de créditos Con Google Ads gratis Entonces, la persona le da clic Se crea una cuenta gratis Con tu link afiliado Y una vez que compre Tú ganas una comisión Obviamente, el enganche aquí es de que la persona agarre esos 500 dólares gratis Porque los necesita Y dice 500 dólares gratis Absolutamente Compra, obviamente, el bot Porque va a ingresar a la plataforma Y va a decir Wow, yo obviamente quiero gastar más dinero con Google Ads Pero quiero saber y quiero asegurarme De que mis campañas sean, obviamente, profitable O sea, yo gasté dinero Pero pueda recibir 3, 5, 10 veces más de lo que estoy gastando Entonces, obviamente, es una situación de ganar, ganar Gana el cliente Y pone de ganas tú también una comisión Que te paga Partner Stock O en este caso Que te paga esta aplicación Que se llama Ads Creative Porque tú trajiste a ese cliente con tu link afiliado ¿Qué es lo que vas a hacer? Es muy fácil Una vez que estás aquí Lo único que haces es darle clic A esta opción de Links ¿Verdad? Para que lo que puedas hacer Es copiar este enlace De la página que va a brindarle a esa persona Los 500 dólares gratis En crédito con Google Ads Entonces, una vez que tú copias ese link Lo vas a pegar acá Donde dice Redireccionar A Entonces, lo copias Y lo pegas, obviamente Y aquí tú vas a poner un nombre Como yo lo he puesto aquí Tú puedes ver Que yo he copiado mi link Pero aquí arriba Este es mi código de referido Yo lo he puesto Crédito-Gratis-Google-500 Obviamente para que la persona sepa Dónde se está metiendo Y lo único que hago Es le doy clic a este botón de crear Eso es todo Y me puede aparecer Como tú puedes ver Dos links Dos enlaces Este es el link Que yo voy a utilizar Para poder promover Este de acá Que es el nombre de la página Más una barra Y lo que yo le acabo de poner Que es crédito-Gratis-Google-500 Y lo copio Ahora, ¿Cuál es el siguiente paso, Franco? Es muy importante Y esto, realmente Si esto no lo haces Nada te va a funcionar Presta mucha atención Exactamente en 120 segundos Terminamos todo Quiero que te vayas Rápidamente donde Mr. Google Y quiero que tipees Un tipo de negocio El que sea Y voy a mostrarte un ejemplo Más Vas a abrir paréntesis Y vas a poner Arroba Gmail.com Y cierras paréntesis Sí, esto es exactamente Lo que tienes que poner Entonces, más o menos Para mostrarte Yo lo que he puesto Es en inglés Pero puedes hacerlo en español También He puesto Barber Que es un barbero En Nueva York Y he puesto las comillas Arroba Gmail.com Y cierro comillas Una vez que yo hago eso Es muy sencillo Porque para que me aparezca Estos códigos Lo único que hago Es aprieto En este caso Si tú estás dentro de tu teclado Apretas comando Y aprietas la letra U Una vez que aprietas Comando U Te va a aparecer este código Que está acá Lo puedo hacer nuevamente Para que lo puedas ver Como puedes ver estoy acá Entonces aprieto Si estás en la Mac Como en mi caso Apretas opción Comando U Y te aparece esto Si estás en una computadora Que no es una Mac Solamente aprietas comando Y la letra U Y pum Te aparece Como puedes ver este código Ahora Para copiar este código Lo único que haces Es agarras comando Más la letra A Comando más A Para que todo Se pueda obviamente Highlight ¿Ok? Está todo claro allí Y le das clic derecho Y copias todo esto ¿Ok? Esto es quizás Un poquito confuso Es importante Que inclusive puedas Retroceder un poco Para que sepas Lo que estás haciendo Paso a paso Ahora Una vez que tú copias Todos estos códigos Que ni siquiera sé Qué significan Te vienes Donde Mr. Google Y vas a tipear Extract email address Eso significa Extraer un Correo electrónico Y te vas a ir A esta opción Que se llama Extract email address Punto com Le vas a dar clic Y se va a abrir Esta página Y aquí Es donde tú vas a copiar Todo este código Como puedes ver Simplemente lo copias Absolutamente todo Copiar Pegar ¿Ok? That's it Y te van a aparecer Diferentes emails Aquí como puedes ver Ahora tú puedes decir Franco ¿Y cuáles son esos emails? Son emails ¿Ok? De en este caso Barberos En Nueva York Si tú pones restaurantes En Montevideo Uruguay Más las comillas Arroba Gmail Punto com Cierras comillas Se van a aparecer Los emails De restaurantes En Montevideo Uruguay O en Bogotá Colombia O en Lima Perú En Santiago De Chile O no sé En San Salvador El Salvador O en República Dominicana En cualquier ciudad O en México En cualquier país Barcelona Madrid Sevilla En cualquier lugar Del mundo ¿Ok? Esto nadie te lo enseña Entonces Al tú tener estos emails No te preocupes Porque inclusive Voy a darte el guión Que es lo que tú vas a decir Paso a paso Recuerda Comienza con los negocios locales Tu ciudad De tu país Y puedes hacerlo Con otros países ¿Ok? Barberos Restaurantes Abogados Doctores Tiendas Absolutamente todo Ahora Una vez que haces esto Es muy fácil Porque lo único que haces Es copias estos emails ¿Verdad? Y te vienes a esta otra página Dentro de Google Que se llama Replace new lines with comas Que significa Reemplaza las nuevas líneas Con las comas Y es esta página Que se llama Convert.town Ok Es esta de acá Dale pausa Para que veas Cuál es la página Y una vez que le das click Vienes a esta que está acá Y lo único que haces Es copias los emails De la primera página Recuerda Estos emails Solamente son de una página Y hay cientos De cientos De cientos De páginas O sea Esto es para una página Haces esto del código Y después haces lo mismo Con la segunda página Tercera página Cuarta página Para que tú puedas Ir extrayendo más emails Y más emails Entonces Esta página Lo que te permite hacer Es poner cada email En una línea Pero como tú puedes ver aquí Por alguna razón Cuando los copias Te aparece un punto Al costado Entonces tú puedes Ponerlos en línea Y poner una coma Para que tú todo esto Lo puedas poner Dentro de un email Y enviárselos A todos masivamente En vez de estar copiando Y pegando uno por uno Entonces lo único que haces Es borras cada uno De estos puntos Como puedes ver Entonces así Todo esto Ya está listo Para que lo único Que hagas Es lo copies Y lo pegues Dentro de un email Masivo Y se lo mandes A todos ellos Con el siguiente guión ¿Quieres saber cuál es el guión? Absolutamente Porque sin el guión No puedes hacer Absolutamente nada Entonces ¿Cuál es el guión Franco? Es muy sencillo Este es el guión Creado por Franco Dorival De nada Puedes darle pausa Al video Y copiarlo A imagen y semejanza Este video Es para que tú Puedas ganar dinero Por internet Gratis Y te estoy brindando Absolutamente todo Obviamente Tienes que mover tu dedo Y ponerte a trabajar Hacer exactamente Lo que te estoy diciendo Porque de lo contrario No va a pasar Absolutamente nada Como puedes ver Este es el guión Que es copiar y pegar Literalmente Creado por Franco Dorival De Imperios Digitales El asunto es Te regalo 500 dólares Para publicitar tu negocio El mensaje es Oye Felicidades Me di cuenta Que tu empresa Se muestra en Google Pero no está En la primera página Por lo que quería Contactarte personalmente Y ofrecerte mi ayuda Directamente Súper casual Puedo brindarte Un cupón de anuncios De Google De 500 dólares Que puedes usar Para anunciar tu negocio En las posiciones De la primera página Voy a ser completamente honesto Honestidad sobre todas las cosas No te voy a vender nada Porque no le vas a vender nada Solo te digo Cómo obtener este cupón Ya que la mayoría De la gente no lo sabe Y una vez que obtengas este cupón Voy a recibir una pequeña comisión De afiliado Por ello Quiero ser transparente ¿Ok? ¿Cómo obtener el bono? Simplemente haz clic En este enlace E inscríbete en cualquier paquete Para recibir un cupón De 500 dólares de inmediato Puedes registrarte Para una prueba gratuita Y reclamarla Para que sepas Que esto no es una estafa Ja, ja Ahora Soy una persona real Y me gusta mantenerlo real Aquí está el enlace Para el cupón nuevamente Simplemente haz clic aquí Y luego comunícate Con el soporte Responden bastante rápido La mejor de las suertes Punto That's it ¿Qué es lo que vas a hacer? Es muy sencillo Puedes ver que aquí Yo estoy ya dentro de mi email Entonces lo que tú vas a hacer Es bien fácil Vas a copiar Por ejemplo Todos estos emails Que están acá ¿Ok? Pum Los vas a copiar Y te vas a venir A el email Y como puedes ver Donde dice para Asegúrate que sea BCC Para que en este caso Las personas puedan pensar Que solamente tú Se lo has mandado A una sola Porque si tú pones CC Todo el mundo va a ver A quién le estás copiando Entonces haces BCC ¿Ok? Y pegas todos estos emails That's it Así de simple y sencillo Y te vienes nuevamente aquí ¿Ok? Y lo que vamos a hacer Es asegúrate que Estos sean los emails Pero claro Tú tienes que pegar más Tienes que hacerlo Con la segunda página Tercera página Para que sean Obviamente 60, 100, 150 200, 300 emails En un día Entonces Es muy fácil Te vienes acá Y en subject O asunto Pegas simplemente el asunto Que es Te regalo 500 dólares Para publicitar tu negocio Y esto lo pones acá En subject Perfecto Y aquí abajo Copias todo esto Así de simple y sencillo ¿Ok? Ahora Una vez que copias esto Vienes acá Ya está Y ahora lo que tienes que poner Es tu link afiliado En diferentes partes Por ejemplo Voy a ser completamente honesto No te voy a vender Absolutamente nada Una vez que obtengas el cupón Voy a recibir una pequeña comisión Entonces Por ejemplo Puedes decirle aquí Felicidades Me di cuenta que tu empresa Bla, 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 bla Puedo brindarte un cupón De anuncios de Google De 500 dólares Puedes ponerle aquí En cupón De anuncios de 500 dólares Y te vas aquí A esta opción Para que tú puedas Insertar un link Entonces le das click Como puedes ver Y vas a poner tu link En este caso Pones tu link afiliado El que te mostré ¿Verdad? El link que te acabas de poner 500 Google Gratis Ads Etcétera En este caso Bueno Supongamos que es www.francodorival.com No vayas a esta página Repito No vayas a esta página francodorival.com Y lo único que haces Es le das click A ok And that's it Y como puedes ver Ahora se pone azul Eso significa que la persona Cuando lea el email Va a ver que puede hacer click Le va a dar click Se va a la página Para canjear Su cupón de 500 dólares gratis Y tú ganas una comisión Y esto lo puedes hacer Por ejemplo En diferentes partes Lo puedes hacer aquí también Pum Te vas a insertar link www.francodorival.com Ok Y lo puedes hacer afinar Al menos unas 3 veces That's it Lo envías Y se lo envías A diferentes personas A diferentes negocios En diferentes partes del mundo Y por cada persona Que se meta Tú vas a ganar una comisión Estamos buscando Solamente 100 personas Y esto lo puedes hacer Mañana Tarde y noche Inclusive utilizando Diferentes emails De la misma forma Que yo te estoy mostrando Cómo estoy ganando dinero Todos los días Tú tienes que agarrar tu dedo Y ponerte a trabajar Porque de lo contrario Nada va a suceder Make it happen Haz que suceda Me encantaría decirte que hay más Pero si te gustó este video Dale me gusta Y del mismo modo Hazme saber en los comentarios Si tú Ya estás ganando dinero Por internet Respondo A todos los comentarios Se despide Franco Dorival Hasta un próximo video Chao